¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel Chicos y chicas, ya ha empezado la partida, me he sobado Es que estoy enrabiatado, que acabo de ver el España-Francia Estoy tristón, quiero aniquilar a todo el mundo Bueno, se está retrocediendo, vale, es un 3 para 3 Vamos a ver, chicos y chicas, última partida en Dastos Lo digo ya, va a ser mi última partida en este mapa Ay, Dios mío, pero espérate, ¿dónde ha muerto? ¿Vale? No tengo chaleco, eso es una liada, es una puñetera liada Pues no, no es una liada porque me saco En ese gesto te conseguimos ganar la ronda, menos mal, chicos y chicas Bueno, perdonad por esta entrada tan abrupta Vamos a dar la cañita, vamos a ver si ganamos, si conseguimos subir de rango Última partida en Dastos que voy a jugar Ya no se está en el map pool competitivo, como sabéis Soy así, no sé si es algo que hacéis alguno de vosotros Cuando un mapa sale del map pool competitivo lo dejo de jugar automáticamente Y me centro en los que están Anubis ahora, si queréis que la próxima partida sea en Anubis Por favor, decídmelo en los comentarios Y gustosamente lo haré, ¿vale? Pero cómo no ha muerto ese hombre Estaba cagado porque pensaba que llevaba scout Pero qué va, no lleva scout Yo cagadísimo con llevarme la bala Menos mal Hay equipo, parece ser Cuidado que nos estén dando la vuelta Están tardando demasiado Hay uno en medio, lo matan Madre mía, cómo estamos, chavales Hay que meter calentado, ¿eh? Vamos a probar también, me gustaría probar el M41S Me gustaría probar el AVP No sé si vosotros habéis notado grandes diferencias Decídmelo también en los comentarios El AVP yo pienso que no, va a seguir igual O sea, me parece que tenga 5 balas menos No va a ser nada, no sé Que cambie, ¿no? El meta del AVP Y... Vamos a ver Han metido ahí el humo Se va a lanzar una flash ahí al aire Lanzar también un molotov ¡Hostias! Supongo que estará en corta el Joker este Ahí te tenemos, oye Te la debí a Titán Por lo que me has hecho antes Muerto Pues estoy Y parece que llevo wallhack, ¿eh? Parece que llevo wallhack Estoy adivinando todo Estamos además con un aim fino Pues eso, ¿no? Que ya como no se va a jugar el mapa Al menos hasta dentro mucho tiempo, ¿no? Veamos Humo Madre mía Me está robando todas el tomí, oye Esta gata Había dos más Vale Ese humo ¿Le habéis visto ese humo? Bueno, es que me venía un tío con ganas de dispararme ¿Qué es esta peña? Corta Sword, I think Sí, sí Sword, 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 ahí lo tenemos Vale ¿Me ha habido? Está sordo este hombre ¡Oh! ¡No está sordo! Vamos, primeros Estamos jugando bien A ver si me suben A ver si me suben Que por cierto en el anterior vídeo hubo un error Que dije que en el último vídeo subí Y lo que le quería haber dicho a mi editor era No, que no subí en ese vídeo, ¿no? Que subí en la partida anterior Que he visto los comentarios traviesos, ¿no? De bla, pero si no ha subido Y yo ya, chucha Ya sé que no he subido en esa partida La última que la jugué bastante horrible Esta la estamos jugando mejor Perfecta, Flash Sorry, dude Vale Vale Toma Joder, tío Es que fallo todas O voy metiendo taps A ver, esperad A ver, estás en coma Por Dios Gracias Me gustaría hacer Me gustaría hacer un son más De counter De streamers de Valorant Y de streamers de counter, ¿eh? Chiquillo Que hemos plantado la bomba Que la están desactivando en la cara Lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar Ah, lo va ¡Oh! No me lo esperaba eso, tío Tuega, medio Vale ¿Qué pasa? El hardcore Es la mayor rata de la historia Pero bueno Cubriendo el lurqueo Que esto no es el major Lástima A ver si me da Porque lo tenía todo Ah, inteligente el hardcore, ¿eh? Hay que reconocerlo Vamos a ver si consigue la kill Perfecto Situación de dos parados, ¿eh? Salvable, salvable Ahora como pintaba Hostia, está muerto Tío, las granadas en este juego Están raras, ¿eh? O sea Debería haber muerto 20 veces, creo Va a ser Tommy Ese jugador que me está acompañando ahí En... Bueno, el Piotrus Vale 2-7 Voy a tirar Molly Y me meto en larga, tío Me meto en pito Me meto cerquita de dobles Y arrastrar cinco padres, ¿no? Esos, ¿no? He ido solo, tío Ahí está el problema Si no... Si hubiera ido con alguien Me damos mal Ese lado defensor, ¿eh? No Me la podría haber hecho, tío Vale Tengo bomba Voy a lanzar otra Vale Tengo uno en corta Así que me tengo que ir por larga Por huevos ¿No le he dado casco? Quería que molera Porque iba el primero Pero bueno, oye Hacemos nosotros Déjame He salido, cabrón Que han salido Es que no dice nada No dice que están fuera Y mira, se va ¡Se va! A ver si el verde no me... Placing To compete Se va a ser Se va a ser ¿Qué pasa? ¿Una mitad? ¿Tiene la mitad? Bien Bien, chicos Bien Oye, no pelear larga Por los ruseros Tranquilos Orange Moly, ¿o qué? No hay polio Vale, perfecto Estiramos esto Vale, perfecto Ya está, o sea, y he paniqueado Voy a apresurarme un poco Perfecto GG, thanks for the game Ganamos chicos No sé cuántos pepos hemos dropeado al final, 19 A uno del 20, oye 68% chavales Creo que, o sea, se embaloran Como juego mucho más rifles, se me está notando también En CSGO Y me gustaría Matar más, que en la última partida Anción no sube muy fino, 19-9 Yo creo que ha sido una partidaza Mi despedida de datos, espero de corazón que os haya gustado Que hayáis disfrutado de esta partidaza Nos enfrentamos ya, gente Ahí tenemos, ¿no? Esa AK Elite Doble AK y el plata, que estaba escondido Madre mía, como reventaba Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, chicos y chicas Danle a like, no olvidéis de suscribiros Ni activar la campanita Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!